El primer consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó sus labores el mismo día en que apareció el decreto que daba forma a la institución. El gobierno del Seguro Social se constituyó por un consejo técnico integrado por representantes patronales, representantes del gobierno y representantes obreros. En cuanto al personal, se manejaron muy diversas ideas. Una de ellas fue que se pretendía que el personal del Seguro Social se organizara en forma de asociación y se proponía que se emitiera una especie de decreto con un reglamento parecido al de los trabajadores de los bancos. Los trabajadores del naciente instituto discutieron muchos días sobre qué iba a pasar en el futuro de la institución, con los compañeros y con la seguridad social. Por lo que decidieron que debía constituir un organismo sindical integrado e identificado con los principios de la seguridad social y en defensa de sus derechos laborales.